Una canción de factura antiimperialista, el talento de Omar Acedo. Vamos a escucharla y vamos a aprendérnosla. Suben arriba y pégale con este ritmo, venga. Todo con el puño arriba, Sibes. Venga, pégale con el puño dos veces, venga. Alerta, alerta a los pueblos, no es juego, esto es algo serio. Queremos paz en nuestra tierra, aunque hayan otros negociando con la guerra. ¿Qué es lo que pasa, compadre? Porque señala mi gente, no soy decente. Le exijo que usted tenga presente que hay un pueblo valiente, optimista y soberano, que se para y se defiende con sus propias manos. Que pillan otra vez en la foto, atacando y volviéndote loco. Siempre envidiando lo que tiene otro. ¡Que viva Venezuela! Grita, hey, hey, dale con el puño, venga. ¿Qué pasa ahí arriba? La mano arriba, venga. ¡Venga! Pégale dos veces con el puño, venga. Esto es lo que pasa cuando ellos llegan. Todo se viste de llamas, la maldad desgarra el suelo. En el rostro de la gente corren lágrimas de miedo. Una detonación, algo cayó desde el cielo. Hay un niño tendido, más abajo un abuelo. Yo no entiendo este mundo, donde me hablan del futuro. Con su sistema la muerte, es lo único seguro. Es obvio, ellos quieren ese mundo oscuro. En cambio, en nuestros pueblos queremos la claridad. Que seamos hermanos y que reine la igualdad. Y que viva América Latina. Que la libertó mi hermano, fue Simón Bolívar. ¡Dale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pégale bien duro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Dónde está la juventud? ¡Oh, oh, oh! ¡La juventud rebelde, dale bien duro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Respeta a los pueblos de América Latina! ¡A la América décima colina al carajo! ¡Oh, oh, oh! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Yanqui! ¡Gracias Omar, Omar, Omar Aseo con su talento! ¡La vamos a repetir en la noche porque hay que repetirla! ¡Ese es rebelde! ¡A la favorita, 이걸 felicit en la noche! ¡A la favorita, решил felicit en la noche! ¡A la favorita, Nicole! ¡Que viva Chávez! Hay unos que están... Hay unos que están...